Gracias a Dios por brindarnos esta oportunidad, gracias a mi familia, gracias a la empresa y la familia Pollos Garga, que estamos... Gracias por apoyarme, por brindarme esta oportunidad tan especial, gracias a Ecos de Convema por hacernos partícipes de este reinado empresarial 2013, gracias a Jaime de la Yo Casa de Reinas y gracias a todos los que detrás de Bambalinas están acá y hacen que todo esto sea posible, que el reinado empresarial 2013 sea un éxito. Muchas gracias a todos y enormemente agradecida ser una servidora de todos los empresarios de Tolima en este próximo año. Muchas gracias.